Salir por Barcelona Cuenta la leyenda que la vía catalana de Montblanc estaba asediada por un terrible dragón. La población, para satisfacer la ansia de carne de la bestia, le daba a comer animales, ovejas, bueyes, caballos, pero con el tiempo el dragón pedía más. Angustiados, los habitantes tuvieron que sortear quién sería la próxima víctima y resultó escogida la princesa. El rey suplicó que la perdonaran, pero ningún habitante le hizo caso. Por eso no le quedó otra que despedirse de su hija. Esta, aceptando su final, abandonó el castillo y se dirigió a las afueras de la villa. El dragón la vio y empezó a correr hacia ella. El final era irremediable. Pero entonces escucharon unos galopes. Apareció un caballero que se interpuso entre la princesa y el dragón. Tras una dura batalla, consiguió matarlo con un golpe de lanza. Se cuenta que la sangre de la bestia tiñó el suelo y de ahí brotaron unas bellas rosas rojas. Dicen además que aquel caballero se llamaba Jordi y que al ver crecer las flores a los pies del dragón muerto, cortó una y se la regaló a la princesa. Esta leyenda ha pasado de boca en boca, de generación en generación y llega hasta nuestros días a través de los libros. Soy Cristina Baigorri y hoy en este capítulo de Salir por Barcelona vamos a conocer una de las festividades de las que disfrutar en la ciudad. Me refiero al Día de San Jordi, que se celebra cada año el 23 de abril. Como el tema va de libros y de rosas, pues estoy en una librería, en la librería Mas Bernat, en la calle Buenos Aires, número 6 de Barcelona, con Fernando Pelayo. Y él es librero. Hola Fernando, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos encantados de estar aquí. Estamos literalmente, para que nos escuchen los oyentes, en el stand donde se van a vender libros. Porque de esto va San Jordi, de salir a la calle, vender. De hecho es una jornada en la que las librerías literalmente salen a la calle y los autores firman en las calles y los lectores pueden acercarse a esos autores. ¿Qué representa un día como este para vuestra librería y cómo montáis este gran stand que tenéis aquí en La Diagonal? Bueno, nuestro San Jordi en realidad empieza prácticamente casi después de la campaña de Navidad. Nosotros a mitad de enero, principios de febrero, ya empezamos a recibir visitas de comerciales y ya empezamos a planificar un poco lo que vendrá tres meses después. Bueno, cada año va siendo un poco lo mismo, va creciendo un poco la intensidad de manera escalonada. Vamos poco a poco aumentando el ritmo, la tensión, siempre más con la incertidumbre del espacio que vamos a tener, porque normalmente estábamos en una placita, en la Plaza Luz Morales, este año tenemos obras allí, con lo cual hemos tenido que replantearnos el sitio donde nos colocábamos y nos hemos ido a La Diagonal directamente. Estamos en plena diagonal, pegaditos a los coches, pero la verdad es que con un ambiente que ya se empieza a caldear. Hoy es 23, hoy es martes, pero muchas librerías se han ya abierto y vosotros, de hecho también el fin de semana, ya ha habido una especie de presa en Jordi. Sí, sí, sí. ¿Tenéis datos de qué porcentaje representan las ventas de estos días en relación al total año? Porque es una venta importante. Sí, es importante, sí, sí. Pues nosotros lo que intentamos sobre todo trabajar, y bueno, sobre todo comparando ventas con años anteriores, es intentar que la incidencia que tienen las ventas anuales de este día no sea tan, tan, tan importante. Ese es el trabajo yo creo que más complicado para nosotros, ¿no? El atraer gente, el montar cosas en la librería para que no dependamos tanto de este día. ¿Porcentaje? Pues no sé, no sabría decirte. A ver, pues igual un 10, un 15% fácil. De hecho, hay... En un solo día. En un solo día, que es una cifra realmente importante. De hecho, esos porcentajes me recuerdan a la época de la pandemia y del confinamiento, que hubo un boom de ventas, bueno, un repunte importante en las ventas. En ese momento era, porque teníamos mucho tiempo libre y teníamos que llenarlo, pero ahora volvemos a estar otra vez en ese mundo de las prisas, en ese mundo de la rapidez. ¿Cómo crees que fomenta un día como hoy el hábito a la lectura? Porque hay gente que todavía, pues eso, pues le cuesta, es aburrido, es que le pide esfuerzo. Pero fíjate que la gente que compra libros, compra muchos libros durante todo el año. O sea, lo que es especial de San Jordi es que todo el mundo regala un libro. Y todo el mundo recibe uno o dos o varios libros de regalo. Luego otra cosa es si se los leen. Yo espero que sí. Bueno, pero ahí están. Pero ahí están, ahí están. Y nosotros, mira, mientras se vendan, oye, si luego se lo leen mejor, pero bueno, lo importante es que el negocio siga adelante y que la máquina no pare. Pero bueno, claro, yo entiendo que desde fuera yo soy madrileño, yo no soy catalán, claro. Yo tuve que también aclimatarme un poco a que todo sucediera en el mismo día. Lo que estaba acostumbrado era a la Feria del Libro de Madrid, tres fines de semana, dos semanas entre medias, varias visitas, incluso no ibas solamente un día. Dependiendo un poco de cómo te venía, pues si vas con los amigos o con la familia. Y aquí, en cambio, todo sucede el mismo día y además ni siquiera es festivo, que es una cosa tremenda, ¿no? Exacto, es laborable. Es laborable. Y además queremos que sea, ¿no? De hecho, año tras año se abre esa polémica, ¿no? Si el día de San Jordi debiera ser festivo o no. Y en general, yo creo que abundamos más los que decimos que preferimos que sea laborable, porque vas a trabajar y a la salida es cuando te reúnes con los amigos, te tomas algo, te compras un libro y te regalas una rosa. Si fuera festivo, yo creo que cambiaría, cambiaría lo que es el espíritu del día. Entiendo que se plantearía de otra manera. Fíjate que el año pasado fue callado en domingo y hubo un aluvión de gente, pues bueno, hubo un tránsito continuo durante todo el día, pero sí que es verdad que no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, aparte esto va un poco encrechendo a lo largo de la mañana, pues poquito a poco la gente que se va escapando. Claro, yo pues desde la librería, cuando ya vamos compartiendo las firmas, hay muchos libros que vamos vendiendo que ya les avisamos que está el autor firmando por aquí al mediodía, ¿no? Y yo entiendo que bajará mucha gente también a bajar un momentito de la oficina, bajan, que te firmen el libro y luego te subes otra vez, lo envuelves como puedes y ya tienes el regalo, ¿no? De hecho, son de esos días en los que si hay algún turista o alguna persona que acaba de llegar a la ciudad y se encuentra este espectáculo en la calle que no conocía, evidentemente seguro que le sorprende. ¿Cómo explicarías a alguien, imagínate, que cae ahora mismo de una nave espacial y que cae a la diagonal y que ve todo esto? ¿Cómo le explicarías así brevemente lo que representa San Jordi? De hecho, va pasando, va pasando. Yo tengo un amigo además valenciano que ha venido aquí a trabajar seis meses y se lo estaba intentando explicar el fin de semana pasada y no era capaz de entenderlo, ¿no? Porque además él vive cerquita de Vaseo de Gracia. Y digo, claro, prepárate porque cuando bajes a trabajar no vas a poder caminar por la calle, ¿no? No vas a poder sacar al perro porque es una masa continua de gente con una parada detrás de otra, con todas las editores. Además, claro, esto cada año hay más paradas, hay más gente que quiere tener su espacio. Y lo bonito es que yo creo que también se va abriendo a incluso editoriales o gente que viene desde fuera de Barcelona. ¿Qué lee un librero? Porque, claro, un librero está entre sus lecturas y luego lo que va a venir. Tiene siempre un pie en el futuro. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Tú qué lees? ¿Tú qué regalas? Bueno, yo voy anticipando mucho. Tengo la suerte también de que llevo muchos años y muchas de las editoriales que me gustan o que más recomiendo, pues ya me tienen fichado. Entonces, pues, bueno, eso me permite muchas veces anticipar con un par de meses de antelación lo que va a salir más adelante. Y, bueno, yo tengo unos gustos muy variados. O sea, a mí me gustan, en realidad, un poquito de todo. Pero, bueno, es verdad que me gusta mucho la novela criminal, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con narrativa norteamericana, me gusta lo que tiene que ver un poco con mundo rural también. No sé, me gusta, me gusta la verdad que de todo. Y, bueno, yo casi más, vengo también, yo cuando era más joven, yo estuve mucho tiempo vendiendo discos también. Entonces, yo lo que es las editoriales, siempre he entendido un poco el tema de los sellos musicales. Es lo que siempre me ha llamado más la atención, más que autores en sí también. Pero cada editorial que tiene un concepto, soy más fan casi de editoriales que de libros en concreto. Tengo poco tiempo para leer, pero sí que es verdad que leo bastante rápido. O sea, tengo un hábito de lectura muy marcado y enseguida me concentro, madrugo mucho y en una o dos horas, dos horas y media, pues, bueno, por lo menos un libro de 100, 150, 200 páginas lo puedo dejar medio ventilado. Entonces, pues, bueno, eso es una ventaja también. Es un hábito que se va trabajando, ¿no? Es como todo, ¿no? Claro, mucha gente me lo pregunta, ¿de cuándo tienes tiempo para leer? Bueno, mucho tiempo no tengo, pero el tiempo que tengo lo aprovecho muy bien. Y soy muy caótico, leo varias cosas a la vez, no tengo ese orden que mucha gente tiene de yo si empiezo un libro me lo termino. Bueno, yo puedo dejar un libro a medias, puedo leer un cuarto de otro, puedo estar con otra cosa, puedo saltar, puedo leer mi libro de tirón de una sentada, o sea, no tengo ningún tipo de orden. Pues sí. El orden lo tengo en la librería. Pues si te parece bien, Fernando, vamos a ir como tú, saltando un poquito de mesa en mesa, a ver si conseguimos que los autores nos den pequeñas entrevistas y hablemos con algún lector. Vale, perfecto. Y luego, si te parece, te recupero y te cuento cómo nos ha ido. Muchas gracias, Fernando. Nada, muchas gracias a ti. Hasta ahora. Anachu Zavalveascoa, periodista del país, historiadora y autora de Más gente que cuenta. Un libro que retrata 25 personajes complejos de nuestro tiempo que describen muy bien el mundo actual. Cosa que no es fácil, sinceramente. Pero ponos algún ejemplo de alguno de ellos y cómo lo hacen, cómo describen este mundo en el que nos movemos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo creo que lo describen porque son personas que han cambiado de opinión por lo menos una vez en la vida. Han tenido que llegar a un territorio complicado. Generalmente es un territorio complicado el que te hace cambiar, yo creo. El que te hace ver de otra manera. El que te hace que te preguntes qué es lo que no está funcionando en tu vida. Y entonces, a ver, es que dicho así en simple parece como el milagro, ¿no? Pero sí que creo que la vida se amplía en esos momentos. Te he estado observando mientras firmabas porque has estado aquí una hora. Estaba helada, estaba tenida. Hoy hemos pasado frío aquí en el stand del Mazanat porque justamente no toca el sol, en un ratito va a tocar. Y te he estado observando y he visto que cuando se te acerca un lector hay un momento, hay un momento de conversación, una conversación en la que seguramente puedes detectar, ¿no? Pues eso, ¿no? El sentimiento que tiene el lector o la vergüenza o el cómo se lo pido, cómo se lo digo, cómo se lo cuento. Pero, ¿cómo es ese momento tan personal entre un autor y un lector? Pues la verdad es que no me sucede mucho porque tampoco es que firme muchas veces ni muchos libros, ¿no? Y porque generalmente cuando lo presento vienen amigas, ¿no? Como ha sido casi todo lo que ha pasado por aquí o gente que te conoce de tu profesión. Pero sí que es verdad que hoy ha venido una chica que se llama Karen, que es canaria, que es dentista y me ha dicho que escucho dos podcasts. Uno es Hotel Jorge Juan, la entrevista que me hizo y me dice que quería quedarse a vivir con esa voz. ¡Qué maravilla! Es lo que me ha dicho. Y luego que escucho participantes para Un Delirio. Con Coco Dabez, magnífico podcast también. Y dice que Coco le hace conocer personas que nunca conocería. Y entre esas, pues, me encontró a mí compró el libro anterior, Gente que Cuenta, lo leyó y tenía mucha ilusión de conocerme. Imagínate qué regalo. Es que me ha hecho el día. ¡Qué maravilla! Bueno, el día y la semana me ha hecho. Esto no me pasa a mí. Sin duda. Sin duda ninguna. Tú eras nacida en Barcelona. Sí. De hecho, estuviste aquí prácticamente hasta la carrera. Estudié aquí. Estudiaste aquí. Con lo cual, tú sí que tienes recuerdos del San Jordi cuando eras pequeña. Sí, pero todo era más pequeño. Sí, bueno. La escala era otra, ¿no? Sin duda. Y sí que es verdad que estudié aquí, pero también me empecé a ir fuera. Por ejemplo, hice Coco en Estados Unidos. Luego, segundo año de carrera de periodismo lo hice en Londres. Y la verdad es que mi recuerdo de San Jordi era más doméstico, más de barrio, más de ir a la Plaza Sarriá del Cole, por ejemplo. Y luego bajar por Paseo de Gracia, ¿no? Pero ahora esta mañana veía todo, ¿no? Los estudiantes vendiendo rosas, la florista de al lado de mi casa que lleva años, bueno, años, días pelando espigas para venderlas. Entonces, yo veo que con la de tortas que nos damos a diarios hay algo que une a todo el mundo, al margen de la ideología, al margen de todo lo que nos hace que todo el día estemos confrontados. Y no sé si son tanto los libros como las ganas de estar bien, porque aquí hay muchas cosas que no son exactamente libros. Hay autores, hay reencuentros, hay flores, hay muchas cosas que no son estrictamente libros. Ojalá fueran también los libros y también son los libros, ¿no? Y a lo mejor es más el deseo de leer y el deseo de aprender o el deseo de conocer otras cosas que los libros en sí. En cualquier caso, me parece que es un hilo que nos une como ciudadanos y es una maravilla que deberíamos, bueno, que conservamos, que sabemos conservar. Es un día bello, es un día de calle, es un día de pasear y es un día de, efectivamente, de estar bien. Es como si el mundo se suspendiera. Sí, una tregua. Hicieramos un paréntesis, hay una tregua del 23 de abril, luego mañana ya otra vez saldrá el sol, ¿no? Enhorabuena por tu libro, muchísimas gracias por este ratito. Y feliz en Dordi. Igualmente, feliz en Dordi. Javier Gomá, pensador, ensayista, conferenciante, hoy firmas aquí en Barcelona Universal Concreto. Sí. A ver, cuéntame, yo te tengo clasificado en filosofía. Sí. ¿Cómo encajo Universal Concreto con la tetralogía de la ejemplaridad? ¿No será la segunda parte? No. ¿No será tal? Cuéntanos un poquito cómo encajamos esta última obra tuya. En realidad, como dicen hoy en La Vanguardia, es un poco curioso, pero vengo a firmar no uno, sino tres libros, porque en la ARPA he publicado un libro, una colaboración para el libro Estoicismo Romano, y luego acabo de sacar también en ARPA una conversación con Pedro Vallín, que hemos titulado Verdades Penúltimas, pero en efecto, el libro por el que ayer estuve en La Vanguardia es Universal Concreto, que es, lo cuento así, con jovencito, 15, 16 años, yo tuve una idea, y me he dedicado a partir de los treinta y tantos años a escribir sobre esa idea, y en torno a esa idea, y al amparo de esa idea, pero nunca había convertido esa idea en el tema único de un libro. Bueno, y es cierto esto que parece un poco vivencial, pero es cierto, 2015 murió mi padre, y eso produjo un acontecimiento que tiene que ver también con ver tu propia vida con un poco más de distancia, y me sentí con la perspectiva suficiente para escribir toda la idea, toda la idea en 220 páginas, y eso es Universal Concreto, que se titula Método, Ontología, Pragmática y Poética de la Ejemplaridad, y sobre la ejemplaridad había escrito muchos libros. Bueno, libros y también obra de teatro, ¿te recuerdo? Dos, tres obras de teatro, sí, 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 una de ellas vino aquí al Romea, Inconsolable, Inconsolable es una historia muy bonita, porque murió mi padre en noviembre de 2015, y la manera que tenía de expresar mis sentimientos hubiera sido normal en mi caso, que hubiera intentado otra vez el género ensayístico, el concepto, pero ¿cómo cuentas en conceptos una pérdida de esa naturaleza? Porque el concepto siempre es luminoso, y es ordenado, ¿cómo cuentas algo que no es luminoso y que no es ordenado? Entonces me salió a Borbotones un monólogo, y un día, estando con el director del mundo, me dijo dame algo, y justo venía ese día de hablar con el director del país, y le di un libro, un artículo sobre la dignidad, dices que tengo esto, ¿y qué más tienes? Le dije un monólogo, pero tiene 12.000 palabras, déjamelo. Y lo publicó, 12.000 palabras, un domingo en el diario El Mundo. Como consecuencia, el director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, que lo leyó en el periódico, lo llevó al María Guerrero, y del María Guerrero vino a varios sitios, y entre ellos aquí el Romea, y por eso en Barcelona es un lugar que además abrió con las puertas abiertas al monólogo, que es especialmente grato para mí. Puertas abiertas como el día de hoy, literalmente estamos todos en la calle, o vamos a estar durante el día de hoy en la calle, seguro que no es tu primer Sant Jordi. Pues sí lo es, por casualidades de la vida, por gente me lo pregunta muchas veces, es la primera vez que vengo, y fíjate, me invitaron a La Vanguardia, oíla en la foto de la portada como si fuera un veterano, no sé si, tendría que pensar, pero es verdad que creo que todos mis libros los he ido publicando en octubre, y a lo mejor cuando llegaba en abril, pues ya no lo sé, pero fíjate, en Universal Concreto, el libro por el que vengo, tengo un capítulo que estudia la amistad como un paradigma de socialización no coactiva, diferencia del derecho que es coactivo, cómo nos podemos reunir de una manera no coactiva, y el modelo es la amistad cívica, y un Sant Jordi me parece la metáfora de la amistad cívica. No recuerdo otro sitio donde toda la ciudad se suspenda para celebrar la comunidad de amigos que genera la lectura y el libro, y realmente tiene algo muy aleccionador. Qué bonito es el entusiasmo que transmitís, que lo he oído a muchas personas, y el entusiasmo colectivo que tenéis por un día del libro, a mí me parece inigualable. Sin duda. Muchísimas gracias, Javier. Un placer enorme. Hasta luego. Hasta luego. Y continuamos nuestra ronda. Estamos ahora con Sergio Vila San Juan. Él es director del Servimiento Cultural de la Vanguardia, novelista y además dramaturgo. Tiene la obra de teatro, agente literario, actualmente en cartelera, en el Teatro Academia. Buenos días, Sergio. Buenos días. Bueno, es un placer tenerte aquí. Sin duda eres un referente del mundo del libro y también del mundo de las letras. Es absolutamente todo. Bueno, la verdad es que sí. Me he dedicado al mundo del libro desde mis inicios como periodista. He publicado varios trabajos de investigación y sobre todo soy un gran fan del Día del Libro de Barcelona, que yo creo que es la mejor jornada festiva del año en esta ciudad y la que la proyecta más internacionalmente, porque no hay en todo el mundo una fiesta dedicada al libro con la potencia que tiene el Sant Jordi en Barcelona. Como justamente me estás hablando de eso, de la proyección internacional que tiene un día como hoy y cómo potencia la ciudad y de hecho todo el territorio, cuéntanos, ¿cómo le dirías a alguien que no sabe nada de Sant Jordi lo que es hoy? Pues es que en un solo día toda la ciudad se vuelca a la calle a comprar libros, a celebrar la lectura y acompañarlo con una rasa, pero toda la ciudad se convierte en un gran escenario literario y esto, insisto, no pasa en ninguna otra parte del mundo. En otras ciudades hay festivales literarios, hay jornadas, pero que tengan esta participación tan masiva, esta imagen tan simbólica de que toda la ciudad disfruta del libro, esto es absolutamente único. Yo creo que los barceloneses tenemos que valorarlo y tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener algo así, tan distintivo. De hecho, en muchas otras ciudades lo han ido copiando, en Madrid, en Inglaterra, en Japón, como sabes, en Japón, la Feria del Libro, el Día del Libro de Sant Jordi, el 23, cada vez tiene más potencia. Es el día que se conmemoran centenarios de Cervantes, de Shakespeare y de Josep Pla, o sea que tiene también un simbolismo muy fuerte de autores que fueron claves en nuestra historia. De hecho, es un día absolutamente icónico, a los que somos de aquí nos encanta, es uno de esos días en los que uno cuando termina el trabajo se tira a la calle a ojear libros, a charlar con los amigos, a tomarse algo. ¿Cómo celebras tú un día como hoy? ¿Cómo lo celebra Sergio, el Sergio Persona en su entorno? Yo lo celebro de muchas maneras porque como periodista estoy en la vanguardia, cubrimos la información, como autor me invitan a muchas fiestas, como dramaturgo tengo la obra La Gente Literaria en el Teatro Academia donde se celebra y se homenajea a todo este mundillo, pero además yo lo celebro gastándome dinero porque hoy es un día que hay que ir a las librerías y hay que comprar porque en esta época de gran transformación digital, de transformación de hábitos de la lectura, las librerías son un poco la memoria de la cultura europea, de la cultura española, catalana, es el mundo del libro, el mundo clásico del libro, el mundo del humanismo, se conserva, entre otras cosas, a través de las librerías y es muy importante mantener vivo y sólido el tejido librero de una ciudad como esta que tiene grandes librerías, pero también en el plano internacional. Tenemos que mantener las librerías pues yendo, comprando, consumiendo, recorriéndolas, estando allí. ¿No es una recomendación de un libro que igual te vas a comprar o que tienes en mente comprar? Yo te voy a recomendar cuatro. Te voy a recomendar primero el que publica La Vanguardia, que se llama Méns Preclaras, el libro de los idiotas, de Kim Munso, que es uno de los grandes autores catalanes. Es un libro muy divertido, muy simpático. También en catalán La vida de Josep Pla, de Xavier Pla, que es una gran biografía a tener, a consultar, a leer con calma. En la narrativa en lengua española, el póstumo de Gabriel García Márquez, porque ahí está un poco condensado. Es un libro que él no quería publicar, pero vale la pena leer. Y por último, Van Garter, de Paul Auster, para los lectores de narrativa internacional. Es un libro triste, es un libro melancólico, pero es un gran libro, como corresponde a este autor estadounidense, tan vinculado a Barcelona, que es una ciudad donde ha venido muchas veces y donde tiene un montón de lectores. Sergio, muchísimas gracias por estas recomendaciones y por este ratito contigo, explicándonos qué representa para ti un día de San Jordi, que sin duda es brillísimo. Venga, gracias a ti y a tus oyentes, que disfruten de la jornada, porque realmente vale la pena y hasta el año que viene no tenemos otra. Sin duda, muchas gracias a ti. Salir por Barcelona. Estoy con Clara Nubiola, ella es autora de Pasea y Ugea, es una graduada en diseño gráfico por Elisaba, máster en antropología y además posgrado en arquitectura. Y además ha escrito un libro, entre otras muchas cosas, que se titula, como he comentado, Pasea y Ugea, que prácticamente es lo que hacemos el día de San Jordi, pasear, ojear, comprar y firmar libros. Pero vamos a hablar de este libro. Clara, cuéntanos un poco de qué va y qué podemos encontrar en el interior de todas estas páginas, que además no son textos normales. Cuéntanos. Bueno, Pasea y Ugea surge de la voluntad de crear una conversación con la ciudad de Barcelona, que de alguna manera se apropiara del discurso de las revistas de viaje, pero huyendo de esta mirada idealizada de las revistas, de Instagram, de los hashtags, que parece que las ciudades sean lugares anodinos, solitarios, con puestas de sol maravillosas, el horizonte a tus pies. Entonces, un poco lo que hice fue, voy a ver cómo se construye una revista de viajes, me voy a apropiar de su lenguaje, y a través de la ilustración y de artículos que no dejan de ser absolutamente irónicos y absolutamente críticos, pero críticos con un guiño cariñoso siempre hacia la ciudad, generar esta especie de conversa entre mi persona y mi forma de entender los lugares y la propia ciudad de Barcelona. Tú eres, de hecho, de Barcelona. Yo soy de Barcelona. ¿Y cuál es la relación que tienes con esta ciudad? ¿Es una relación amor-odio? ¿Es una relación... Tengo unos recuerdos de cuando era pequeña? ¿Cuál es esta relación? Bueno, yo creo que, como todos los ciudadanos de Barcelona, creo que esta ciudad es una ciudad absolutamente amorosa, que todos la queremos y nos encanta recorrerla, conocerla y descubrirla, y al mismo tiempo, precisamente porque nos la queremos y porque tiene algo de familiaridad, también somos muy críticos con ella, y con sus cambios, sus transformaciones, con el turismo, gentrificaciones, precios de alquiler, todas estas cosas que ya no sabemos todos de memoria y que está en boca de todos y que, de alguna manera, yo he querido aglutinarlo sin un enfado y sin un poquito como decir, bueno, vamos a hablar de todo esto que no nos gusta, vamos a salir de esta zona de confort, de la Barcelona turística, y vamos a hablar de estas otras Barcelonas que también existen, pero siempre con esta cosa de la familiaridad, de decir, no voy a ir a por ti. Sin duda, autocitándote, si te parece bien, vamos a pasear y ojear. ¿Cómo celebra Clara un día de San Jordi hoy? Porque está firmando, pero los días en los que no firma, ¿cuál es tu rutina? Hoy, en realidad, es un sueño hecho realidad porque tengo la suerte de poder firmar aquí en Diagonal con Frases Masiá, ahora voy a las Ramblas, no, ahora voy a Provenza, a Paseo de Gracia y acabo en las Ramblas, que en realidad podría ser cualquier San Jordi de Clara Nubiola transitando por la ciudad, empezando un poquito por arriba y acabando un poco por abajo o viceversa, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástico! ¿Comprarás libros, claro está? De momento he tenido la suerte de que me hayan sentado a firmar libros al lado de Anachuz, a Baloscoa, y ya tengo uno, y yo creo que la lista va a ir encrechendo segurísimo, vamos. ¿Cuál es tu máximo de compra de libros de San Jordi? ¿Eres de las que acumulas o eres de las que seleccionas? A mí me pasa un poco como en las ferreterías, que cuando entro dentro no puedo evitar salir con un destornillador, un martillo y un cable, ¿no? Entonces con los libros un poco me pasa esto, una vez estoy dentro de la librería me es difícil salir con un solo libro, lo que pasa es que estoy intentando controlarme porque luego es que se me acumula la lista y la mala conciencia. Pues claro que sí, es un día de acumular, pero es un acumule bonito. Hombre, es una maravilla. Es un acumule de San Jordi. Bueno, yo lo digo, y estos libros y los proyectos que desarrollo siempre digo lo mismo, es que a través de la cultura estamos transformando sociedades, ¿no? Y va desde, o sea, la mirada sobre lo urbano, sobre el paisaje, no solo cambia en una oficina de arquitectura, también cambia en un libro de literatura de Josep Plado, un amuno, ¿no? Y un poco es celebrar este día de la cultura en mayúsculas. Pues celebremos San Jordi cada año y de forma indefinida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también en Barcelona. Adiós. Gracias. Albert Molins, autor del libro Comer sin pedir permiso. Es un libro que evidentemente a mí me recuerda mucho a la frase, ¿no? El conocimiento nos hará libres. ¿Hablamos de un libro de disfrutar del acto de comer? O simplemente del no tener complejos en el comer. Pues un poco las dos cosas. Habla del hedonismo, pero de un hedonismo que no puede ser solo un goce físico, sino tiene que haber un componente ético, no vale todo, ¿no? Yo propongo una nueva sensualidad, para decirlo de algún modo, ¿vale? Y evidentemente, también el libro defiende que, puesto que nos ha costado tantísimo sacar la moralidad, por ejemplo, de la cama, de las relaciones sexuales, hombre, pues que es una lástima que ahora lo pongamos en la mesa, ¿no? Esas serían las dos grandes ideas del libro y esto trato de hacerlo mediante un recorrido por la relación del comer con varios aspectos, ¿no? Porque al final comer es un acto íntimo tremendamente humano, más allá de que tenemos que comer para estar vivos, pero está relacionado con la vida, ¿no? Con la vida, con la muerte, con el sexo, con la religión, con infinidad de cosas, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el hecho de comer y para que lo valoremos y para que no lo moralicemos, por eso intento explicar desde un punto de vista antropológico, incluso a veces recurriendo a la filosofía, pues, esta relación íntima de la vida y de la comida y sobre todo que lo disfrutemos sin complejo, sin culpa y que no metamos a la moral, que no la ética en el hecho de comer. Pues comamos, si te parece bien, sin sentirnos culpables, como el día de hoy, paseemos y andemos por esta Barcelona noosa tan magnífica de Sant Jordi y me imagino que vas a hacer exactamente lo mismo, pasear, ojear y comprar libros. Sí, ya lo creo. Ahora tengo un ratín hasta la siguiente firma y ahora me voy a pasear y a ojear y a comprar y a comer. Albert, feliz día de Sant Jordi. Muchísimas gracias, Cristina, igualmente. Gracias a ti. Adiós. Fernando, ya estamos aquí, ya hemos dado esa vuelta que te comentábamos, nos han contado detalles muy interesantes de la experiencia y sobre todo del placer de estar aquí paseando en Sant Jordi en la librería Mas Bernat en la calle Buenos Aires, pero ahora mismo estamos en la diagonal, esquina Francesc Macià en Barcelona. Muchísimas gracias por la atención, la leyenda del dragón, el caballero y la princesa y Fernando, que viva los libros. Sí, señor, que viva los libros. Muchas gracias a ti por venir y estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta otra. Chao. 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 Chao.